¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, nos encontramos en un nuevo juego para el canal que la verdad se ve bastante bastante extraño, me lo he encontrado por ahí, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer creo que esto se supone que es como las escondidillas, no sé si ustedes alguna vez yo por ejemplo jugaba con mi mamá encontrábamos un libro o algo parecido donde había varios personajes y yo decía estoy viendo por ejemplo un explorador y ya tú lo tenías que encontrar de todas formas, digo en todo el librito, en toda la página y pues creo que esto es algo parecido, gran al explorador, está fascinado con la lengua de este reptil mira creo que aquí está ¿verdad? ¡Ahí está! Vale perfecto, no sé si escuchen, voy a subir un poco más el audio del juego porque tiene unos sonidos bastante curiosos y creo que si debemos de encontrar por ejemplo aquí una serpiente que debe de estar por aquí, a ver aquí, ¡oh! que logramos cortar cosas, mira aquí está la serpiente, serpiente grande me encantan los sonidos y esto que es un chango todo acostado, a ver, ¡hola! ¡Oh! Una banana, una banana, la hemos encontrado, ¿dónde está? ¿dónde está el que está tirado? ¡Oh Changito, aquí hay otro! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ahí está el chango! ¡Hola chango, marango! A ver, has encontrado todo aquí La selva Quedarse aquí un poco más Entrar en la selva Hemos encontrado aquí todo Pero ahí, espérate, quiero quedarme un poco más Porque quiero escuchar Todos los sonidos Que logramos encontrar aquí en la selva Como ven, es un juego bastante sencillo LOL ¿Qué es eso? Es bastante sencillo Hasta los trazos del dibujo Son muy, pero que muy sencillos Hasta cualquiera Los podría hacer, de hecho Pero bueno, ya el problema sería Hacerlos animados Y que tengan este concepto Que la verdad se ve bastante, bastante coqueto Bueno, pues hemos completado las Oh, oh, por Dios Esto sí ya se complicó Un poquito más, eh Aquí está la selva y aquí encontramos como que Un poquito más de civilización No, 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 sí, aquí arribita Encontramos un poquito más de civilización No sé si se le alcancen ver bien Yo espero que sí Para este hombre en apuros Estar, eh, incómodo en su asiento Es el menor de sus problemas Creo que es este ¡Viene! ¡Hombre en apuros! Vale, perfecto Lo hemos encontrado Bastante genial Y podemos ver como que aquí sus características Si le preguntas al elegante Jesse Las siestas en las copas de los árboles Son de lo mejor Ah, ok Debe estar arriba de un árbol Por lo que he estado leyendo Así es que Oh, por Dios Es una tortura, amigos ¡No! Y todo está en blanco y negro ¡Aquí está! Le hemos encontrado al elegante Jesse Y aquí encontramos a alguien La mujer de la guitarra Toca canciones que Calentarán los corazones Tanto de hombres Como de reptiles Ah, una cosa, amiguitos Creo que este juego Este juego es gratis Se llama Hayden Folks Se escribe H-I-D-D-E-N Espacio F-O-L-K-S Si alguien en los comentarios Lo apuntó Pónganlo Y yo le voy a dar Un carazoncito Y fijarlo Para que ustedes Lo puedan probar Que la verdad Se ve bastante interesante Y creo que es gratis Es en Steam Es de computadora No sé si está en alguna aplicación Pero bueno Ya ustedes lo explorarán Un poquito más A ver La mujer de la guitarra Debemos encontrar A alguien con la guitarra Y eso es un poco complicado Mira aquí encontramos a alguien más Que bueno no eh Otro Otro lo encontramos aquí Escuchen El agua Lol A ver Alguien con la guitarra Uy Hay que tener los ojos bien abiertos eh A ver si logramos encontrar Por ejemplo A alguien más Por lo que he estado viendo Creo que no Lol ¿Quién es este? Pues no lo encontramos eh Un gatito O ¿Quién es este? Quien sabe Quien sea Pero creo que Debemos de Abrir cada paso En cada lugar Se había comido El poco Oye Eso está muy bueno Estaba dentro De aquí De la serpiente Se lo había comido Lol Es que Amigos Aquí Aquí hay para explorar Demasiado eh Demasiado Vean nada más esto Uy Que le puedo mover Uy No 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 por favor ¿Cómo que hay más aquí? A ver changuito Órale Ya han encontrado Mono volador Y este Lol En cada árbol Hay algo En cada árbol Hay algo Amigos Jueguenlo La verdad Les va a pasar Un buen ratito Y bueno Yo se los quiero mostrar aquí Para que lo puedan Observar Y ya si veo Demasiado pollo Lo seguiré trayendo Pero bueno Eso ya depende De todos ustedes Así es que Dejen un poderosísimo Y gran like Para yo Darme cuenta Que les gusta Y posteriormente Seguirlo trayendo ¿Quién es este? Rey Kiki Se siente en su trono De bananas Aquí estaba su trono De bananas Lol Pero no he encontrado A la que tiene la guitarra Y quién sabe Dónde estará eh Porque esto si se ve Un poco más complicado A ver el fuego Podemos tapar No 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 lo podemos tapar El fuego Otra exploradora Por aquí A ver aquí Aquí no hay nadie Vale Una casa del árbol Bastante coqueta ¿Puedo hacerle zoom? Vale Le puedo hacer zoom ¿Quién es este? Fanático de los pájaros A ver Ya hemos completado aquí Siguiente área desbloqueada Me imagino que con Con unas cuantas Los puedes bloquear Porque todavía nos faltan Por ejemplo El camaleón Una cesta Este como que un jaguar La que tenía La guitarra Una bailarina Al parecer Y aquí como que Uno de una tribu Que tiene una máscara Pero bueno Vamos a quedarnos aquí Un momento Voy a ver si podemos Completar eso Si ustedes Ven algo Por ejemplo Aquí está el camaleón No Ah suena como lagartija ¿Verdad? Bueno si ustedes ven Algo que yo me he pasado Por favor Pónganme el minuto Y donde está Porque me gustaría Completarme Todo este jueguito Ya que como yo les digo Me trae muy buenos recuerdos De De mi infancia Con mi madre Y la verdad Que me la pasaba Muy Pero que muy genial Pero si Al parecer Es un poco complicado Ya que Hay que ver En cada esquinita Y por ejemplo Aquí en los árboles Bueno aquí no se muestra Mira aquí tenemos un hoyo Donde Bueno una Una abertura Donde podemos ver Este Un poquito más Adentro de ella A ver a ver Si podemos encontrar Algo por aquí Ya ha dado Mira cocodrilo Cocodrilo Dime que te has comido algo Pues no No se ha comido Absolutamente nada Cortamos aquí Un poquito de pasto Me encanta que haya Un poquito de interacción Contra las cosas Que teníamos aquí Por ejemplo Mover un bote Por ejemplo Lo de la serpiente Me pareció algo Bastante genial A ver que Encontramos esto ¿Donde está? La señora ¿Donde está la señora? Oh aquí debe de estar Oh aquí cortamos cosas Vale 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 Aquí debe de haber algo Por ejemplo El jaguar O algo parecido No A ver por acá cortamos Y es que creo que Todos los sonidos Bien El panda Ah es un panda Creo que todos los sonidos De hecho no se El panda peludo Hace lo que Los pandas peludos Hacen comer Creo que todos los sonidos Que están implementados Aquí Son hechos por humanos Por ejemplo Este de cortarle El de jaguares El de los monitos Esto es como que Pum 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 Aquí tenemos una red Es que este juego Y ya lo había Un ono ¿Qué es eso de un ono? ¿Quién era este? Desearía haber prestado Más atención En las clases de tai chi Un changuito Ah ven Esta es una serpiente Mira aquí encontramos Oh ¿Qué es esto? Otro chango que estaba Allí atrás Que bueno No nos No nos dijo Absolutamente nada Aquí está Mujer de la guitarra Lo hemos encontrado ¿Qué manos hace falta? ¿Esto qué es? Las aves Altas y elegantes Dejan huevos altos Y elegantes Vale Necesitamos buscar Como que un sitio Bastante grande Mira ¿Qué es eso? Un changuito Estaba tirado El chango Ah que cabaleón No es el cabaleón ¿Es en serio? ¿Cómo crees? Si eres un cabaleón Bueno La verdad ¿Quién sabe? Pero Se parecía muchísimo Aquí están Aquí están Los huevos Ahí están Huevitos Perfecto Y ahora nos hace falta Este reptil Se ríe Del principi Del principiante Que intenta atrapar Una mariposa Lola amiguitos ¿Dónde estará esto? ¿Dónde creen Que esté? ¿Dónde pueda estar? ¿Dónde Puede estar Este como que reptil? Creo que es un reptil ¿Verdad? No creo Los changos Saltones Debe estar en mariposas Como lo que nos dijo Aquí está ¿Qué es esto? Haz un pequeño insecto Creo que debemos De buscar Lola Creo que debemos De buscar Donde haya Las mariposas Pero claro Para encontrar También las mariposas Es un poco Muy complicado Bueno aquí tenemos Mariposas Pero no veo Ningún tipo de reptil Ay que mala suerte Que mala suerte Creo que este Lo vamos a tener que dejar Vamos a avanzar A la siguiente Porque quiero ver Más lugares A ver que tan grande Es esto Vale Bien me gusta Me gusta A ver a ver Y ahora ¿Qué? Ayuda al caminante A pasar Lol A ver ¿Por qué? Ah claro Le tengo que abrir El paso A ver aquí Por aquí A ver hola Hola Las serpientes Hay que tener cuidado Aquí Abrimos esto Cerramos esto Pásate por acá Esto está roto A ver a ver ¿Cómo lo puedo cortar? ¿Cómo puedo cortar esto? Vamos rápido A ver ¿Esto? No, no puede ser Oh no Oh Atento Ah vale Se quedó parado ahí Pero como puedo hacer Mover esto A ver los pajaritos Que se vayan De un lado a otro Hola Este no hace nada Aquí tampoco No tenemos Absolutamente nada A ver Esto por acá Tampoco Lol ¿Cómo puedo hacer Bajar esta cuerda? Es con esto Pero claro ¿Cómo lo voy a cortar? Ah Ahí está Escucharon el sonido A ver Esto por aquí Unas cuantas aves Aquí logramos Encontrar a alguien A ver Por acá Ah mira Aquí está Aquí está el reptil Bueno Quién sabe Si habrá sido ese Pero bueno Cortamos el pastizal Que logramos ver Por aquí Perfecto Tenemos una red A lo mejor hay que tener cuidado Con ello Pero no solo el de buscar Es como que también Ayudarle Es como que pequeños Puzzles Y eso Me gusta Bastante Yo le doy click A todo lo que sea Una iglesia No A ver esto ¿Cómo hacemos Que baje esto? A ver ¿Cómo hacemos Que baje esto? A ver Por aquí No veo nada Un cabaleón Vamos cabaleón A ver Por acá Vamos 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 Baja 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 Ahí está Perfecto Lo hemos conseguido Avanza Ahí está ¿Y este Qué está haciendo Este? Están haciendo lo mismo Y este por acá No hace absolutamente nada Y pues bueno Creo que lo hemos conseguido Creo que lo hemos conseguido Lograr Ayudar a este campesino A pasar de un lado A otro Lo lograste El jardín El jardín trasero Del campamento Vale Perfecto Traer una tienda Lola A ver ¿Qué es esto? Hay que buscarlo Uy Está pequeño esto Vale Genial Aquí encontramos La guitarra Rin 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 Mira Aquí está El que está cantando El Hayden Y tenemos aquí Hello Está probando Su colchón De aire Aquí debe estar ¿No? Aquí Ahí está ¿Esto qué es? Con las manos Muy sucias Los bromistas Volvieron a la fogata Del campamento Rápidamente Eli nunca Encontrará Su cepillo Para el cabello Pues a lo mejor Ni yo A ver ¿Qué es lo otro? Pues nada A ver Aquí Ahí está El campamento Hacia el gran campamento A ver ¿Vamos a ir para allá? ¡Oh! ¡Lol! Esto sí que es grande No puede ser No me digas esto No puede ser A ver Aquí tenemos Como que El área de comida Y de carros Ok Aquí tenemos Es que todo es Todo es muy parecido Aquí tenemos El de las abejas Al parecer Ok Vale Aquí tenemos una cruz Hay que tener esto bien en claro Un bosque El bosque verde de arriba Aquí tala de árboles Ok Aquí como un campamento En el centro Perfecto Una Una Un carro Otro carro Por aquí es un poco más árido Y Logramos encontrar aquí Pero como Para comer Un lago Aquí tenemos Más de estas cosas Y vale Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Barley El apicultor Está siendo autorizado Por las abejas Así que deja de robarle Su miel amigo Vale, vale Las abejas Las logramos Encontrar Creo que Hoy ¿Dónde estaba? Aquí están Aquí te encontramos Aquí Debemos de encontrar A este sujeto Que estaba como que Robando ¿No? Ahí está Barley el apicultor Perfecto A ver ella Mai suelta todas las marisposas Que atrapan Es por eso Que hay tantas En este lugar Hay que buscar un lugar Donde haya muchas mariposas Aquí hay muy pocas mariposas De hecho Pero hay que abrir Aquí está Aquí están las mariposas Le hemos encontrado Sí nena Así es muchísimo Más fácil Fletch El leñador Se encuentra frente A un gran desafío final Vale Me imagino que debe estar por aquí Porque aquí hay bastantes Rocas Para cortar Mira Debe estar aquí No es ese ¿Y esta? Un hacha A ver el hacha Uy pues tampoco Yo pensé que era algo Que deberíamos de encontrar Pero no 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 está aquí El leñador No puede ser Debe estar aquí El leñador Ese es su lugar Su sitio A lo mejor debe estar Atrás de algún tipo de tronco Uy Mira una sierra Con su mayor Eh Su mayor ¿Qué? Desafío final Pues ese es el único árbol Bastante Bastante grande O por aquí Alguien dormida Por ahí LOL A ver A ver A ver A ver Pues es que es el único árbol No tan grande De hecho Pero si es uno de los más grandes Entonces Por aquí No verdad No está Ay no lo encuentro ¿Eh? ¿Dónde podrá estar este sujeto? Pues debe de estar aquí Este es su sitio A lo mejor ustedes ya lo habrán encontrado Lo habrán visualizado Pero yo no Y aparte como estoy comentando Este una parte de mi Debe de estar Atenta al comentario Viendo también esta cosa Que es lo que tenemos que hacer Y aparte encontrar Este tipo de cositas Pero no No he encontrado absolutamente nada Vale Lo vamos a dejar por ahí Oh por dios El sol está brillando Demasiado hoy Incluso para elegante Jesse Mira aquí tenemos a Jesse Debe estar como que en el lago ¿No? Uy Bueno para encontrar a Jesse Uy va a ser muy complicado LOL Vean esto Oh necesito un poco más Aquí 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 No No eres tú Jesse Aquí Eh te he encontrado El elegante Jesse LOL Si que es difícil A ver tú Justo cuando Payton Pensó que se había escapado De la locura Resulta que pone la tienda Al lado del único punto De wifi del campamento Campamento Esto está en el centro A ver como está Tiene pelos de punqueto Debe estar adentro de una de estas Aquí está Vale Bien 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 Oh que es esto El monstruo Mira a la sociedad Desde la distancia Que se sentirá Ser uno Que se sentirá Siendo uno de ellos A lo largo de la distancia Entonces debe de estar En un punto Ah esto no lo puedo romper LOL Debe de estar en un punto Bastante alejado Debe de estar por las esquinas Pero claro A ver aquí que hay Florecitas Vale ok Aquí está Aquí está Te he encontrado El monstruo Oh no una banana Esta banana Esa banana es parte De una canasta De frutas LOL Alguien vio Una canasta De frutas Aquí Esas canastas De frutas Deben estar por aquí No porque es la Sonida Es la zona De los De la comida Pero claro Una banana Amigos Alguien está Viendo una banana Por aquí Oh conejitos Y aquí Más conejitos A donde irán Estos conejos A otra madriguera Oh mira Black Bitty Vale perfecto Lo hemos encontrado Sin querer Pero nosotros Estamos buscando Una banana Han encontrado Ustedes una banana Amigos Creo que no Verdad Porque ni yo La he encontrado Un perrito Oh escuchen eso Oh puedo abrir esto Genial Vale vale Una banana Amigos A lo mejor Y ni está aquí Y yo estoy buscando Oh Una bebida Que han escondido Por aquí Oh Un pico Y esto no lo puedo abrir Vale vamos a pasar Con el Que es esto Esta trufa Está a punto De ser descubierta Por un cerdo Cerdo amiguitos Tenemos que buscar Un cerdito Un puerquito valiente Que debe estar Por algún sitio De aquí Pero Para encontrar Un cerdo En todos estos trazos Es que es bastante Complicado LOL Amigos Por favor Necesito de su ayuda A ver vamos a pasar A otro sitio Iván consiguió Que lo lleven Sin permiso Y no tiene un plan De escape Otro acostado Que lo llevaron Sin permiso Entonces Me imagino Que debe de estar Por ejemplo Aquí en la Aquí en el campamento Escondido LOL Para encontrar Mira una llave Aquí está No No puede ser Mariposas LOL Alguien ha encontrado Bastantes mariposas Las ha recolectado Dime que tu eres No puede ser Oh mira Abro los baños Es de aquí Puedes hacer lo que tu quieras Prácticamente Una tortuguita Que bonita tortuguita Pero bueno No es lo que estamos buscando Actualmente Aquí no encontramos Aquí no encontramos nada Aquí no encontramos nada Que falso esto Como te hacen ver En todo tipo Y luego no encuentras Absolutamente nada Quiero ver esto No había nada En serio No me lo puedo creer A ver un cerdito Amigos Por favor Alzan Alcen bien los ojos Que Araña Hemos encontrado una araña Oh que suerte Que suerte Luego estoy teniendo A ver por aquí No hay nada Es un ancla O que es esto Que es esto La trufa No por dios Por favor Un cocodrilo Tenga cuidado Con el cocodrilo Por favor amigos A ver un cerdito Amigos Abran bien los ojos Abran bien los ojos Que es eso un gatito No dice que es Pero puede ser Que sea un gatito A ver También estamos buscando Al señor con hacha Al que está todo tirado Y bueno La banana Y esto Si es muy complicado Necesitamos tres Para desbloquear Lol No me digas esto Por favor No me digas esto No me digas que tengo Que hacer esto Vale Ay no Amigos He encontrado La banana Ya vieron Donde está De que es esto Esta está la banana Lol Esta brutal Este juego Escuchen nada más Esto los carros Run 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 Las bicicletas Con la campanita O sea Una de las pokeballs Lol Amigos Nos hace falta dos Que es La trufa Que está a punto Del cerdito Tenemos que buscar El cerdito Ya sea La tortuga Oye esta Esta ya la había Descubierto Ah no aquí hay una Pero esta no es Vale vale Tenemos que encontrarla Y bueno También ahí van Si es que logramos Encontrarlo Pero bueno Seguiré con esto Amigos He encontrado un cerdito Aquí 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 Por favor La trufa Vale bien Por fin el cerdito Lo ha encontrado Vean nada más Donde está Si es que alguien No lo ha encontrado Pues aquí está Y bien Nos hace falta uno Ya sea la tortuga Ya sea leñador O ya sea Iván Que no sé Donde se pueda encontrar Aquí está amiguitos La tortuguita Vale Rafael Lo hemos conseguido Campamento de igual Cultiva algo Ay vale Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vale Este se ve bastante sencillo Ok Quién sabe Si si Es un poco sencillo Este What El granjero Se toma muy en serio El trabajo de supervisor De trigo Vale Donde estás Estás supervisando el trigo Tú eres aquí ¿Verdad? En efecto Y aquí tenemos Un tridente Versus rollo de Eino Cero versus uno Debe de ser ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ese? Lo quiero hacer a la primera Mira aquí hay varios Pero creo que este no es ¿Verdad? Ni acá ¿Y esto qué es? Si Si riegas tus cultivos Y prestas un poco De atención extra Podrías ver Esta flor Exótica ¿Qué? Si prestas atención ¡Lol! Ya creció aquí el trigo Ahora yo lo hago crecer Y hemos escondido a ¿Quién era? ¿Rafaelo? Ah no El Walter A ver, a ver Ah mira aquí debe de estar La flor ¡Lol! Aquí está una flor Ahí está perfecta La flor exótica Muy pero que muy genial No sé si acá Habrá más flor exótica ¡Oh! Pues no eh Le atiné a la que era Ahora sí El tridente ¿Dónde? ¡Au! 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 ¿Dónde estará el tridente? Eleno Aquí debe de estar ¿Eh? No ¿Puedo apagar esto? No Tampoco Abrir la puerta O algo así Al parecer lo están regando ¿No? Ay mira Sí, sí lo están regando ¡Ja ja ja! Aquí ¡Ahí está el tridente! Lo hemos encontrado Bastante Bastante genial Has encontrado todo aquí La granja Más cultivos ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! Pero bueno Por aquí voy a dejar Este capítulo De verdad Espero que le den mucho apoyo Ya que me ha encantado muchísimo Y quiero traerlo más al canal Así es que Déjate ese gran like Para yo saber que te gusta este juego Y seguirlo trayendo Próximamente Ya les digo Creo que es gratis el juego Así es que lo pueden Eh Descargar En la computadora Desconozco si en otra En otras consolas O en el celular O algo así Pero bueno Ya lo saben Y pues Nos estaremos viendo En la próxima Ponlo en los comentarios Si quieres Más sobre este jueguito Que la verdad está ¡Genial! ¡Bye bye!